Más de 680 centros religiosos en Quintana Roo han sido notificados sobre las medidas y limitaciones que se aplicarán de manera obligatoria para las festividades guadalupanas el próximo 12 de diciembre. De lo contrario, las multas pueden ser de hasta 170 mil pesos, afirmó el director general de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, Miguel Pino Murillo. Se le han mandado diferentes notificaciones ya a las iglesias, notificándoles que deben respetar el tema del aforo de la sana distancia, máximo el 50% de la ocupación como tal de la iglesia, el tema de realización de la desinfección de la misma y contar con alcohol en gel para la desinfección de manos antes de entrada. Se estarán realizando operativos de vigilancia en las iglesias justamente el día de la guadalupana, verificando que estén cumpliendo con estos llenamientos en cuidado de la salud de toda la población. Y es que tan solo en Chetumal se han congregado hasta 2.000 personas en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe para cantarle las mañanitas y ser partícipes de las ceremonias religiosas en honor a la Virgen Morena. Sin embargo, autoridades religiosas aún debaten si este año las puertas de este recinto guadalupano serán abiertas o si la misa y todas las actividades programadas se transmitirán vía digital. Aproximadamente el dato que nos dieron hay más de 680 en todo el estado. La intención es hacer las mayores posibles. Recordemos que no únicamente son las iglesias católicas como tal, se van a estar verificando de todos los centros religiosos. Para Notivisión, Rosy Orado.